Porque agradeciendo por ahí a los novios, por ahí, gracias por la invitación Deseándoles una feliz navidad y un prospero año nuevo, 2018, compadre Dos, órale pues, vamos a bailar por ahí con el último Gran tema por aquí de la gran noche, la gente prima se acompaña Este bonito rumbo se llama y dice, órale pues, para que lo bailen Vámonos bailando, hasta luego en Guanajuato, bailele, bailele, bailele ¡Oh, se baila bonito! ¡Rrrr, pulo zapateado! ¡Abrimo de Guapando! ¡Felicidades! 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 Es el tema del pluma blanca, háganle nomás, báilele, báilele, báilele Música Ahí nomás, qué bonito tema de Guafango, vamos a bailar por ahí el tema de cuando las hormigas marchan Al ritmo de Guafango se baila con los grandes podríos del Bajío Música Gracias Hasta León, Guanajuato Eso Música 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 Música